Hola, soy Javier Sánchez Broto, fundador de Solo Porteros. Os quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo proyecto, Football Emotion. Cuando era yo crío, teníamos muchas dificultades en contra del material de nuestros ídolos, de los guantes, camisetas y demás. Entonces, en mi etapa profesional todavía había esa carencia y me pasaba por la cabeza varias ideas de cómo poner en marcha una empresa dedicada al mundo del portero. Y estando haciendo la pretemporada con un equipo de Steve Archer, concretamente el Leydri, empecé a hacer una serie de anotaciones en un sobre que venían a decir cómo montaría una empresa relacionada con el mundo del portero, cómo pondría todo en marcha, qué cosas se necesitarían y cuál sería la inversión. Y nada, se lo mandé a Paco, a mi padre, y le dije, oye, esto es lo que quiero plantear, quiero poner en marcha, y desde entonces, pues bueno, ya fue una lluvia torrencial de ideas, de llamadas, vamos a ponerlo esto en orden, y pusimos en marcha esto por que se veía una necesidad y que teníamos que cubrir de una manera u otra. Empezamos con una tienda al lado de, precisamente, casa de mis padres, de 30 metros cuadrados, en el cual el probador era un cuarto de baño, o sea, era increíble, y con todo el material disperso por lo que era el local, 30 metros pequeñísimo, y bueno, fuimos ahí vendiendo poco a poco, yo llamaba desde Escocia, oye, ¿hemos tenido alguna llamada? Dice, no, pedidos tampoco, o sea, era un desastre al principio, ¿no?, porque no teníamos prácticamente aceptación, y poco a poco, cada día que íbamos llamando, parece que iba habiendo más movimiento, más clientes nos llamaban, tal, ¿no? Fuimos haciendo una cartela de gente, de clientes, dimos un servicio muy bueno, fuimos muy serios en todo lo que hacíamos, que creo que era una de las bases y los pilares fundamentales de todo el proyecto, y ya te digo, que el inicio fue así, ¿no? Y estando en Getafe, el Barça se jugaba a la Liga, tenía una idea en la cabeza de cómo promocionar un poco más solo porteros, estando en activo, y no se me ocurre otra cosa más que llamar a Ronaldinho, para decirle que no jugábamos 5.000 pares de guantes, apostaba 5.000 pares de guantes contra él, a que ganábamos en el Nou Camp, ya te digo que el Barça se jugaba entonces la Liga, y, bueno, él la desechó, pero Deco dijo que sí que la aceptaba, ¿no? Gol de falta de Ronaldinho contra Getafe en el segundo tiempo. Evidentemente perdimos porque Getafe era un equipo recién encendido, y a partir de entonces fue una lluvia constante de gente que nos pedían los guantes, claro, eran 5.000 pares de guantes que teníamos que entregar a porteros, ¿no? Todos los rincones del planeta nos pedían esos guantes, ¿no? Bueno, fue espectacular. Cuando se acerca la época de verano ya estoy tranquilo, porque llega la época de los campus, llega la época de clinics, de lo que nosotros llamamos la formación, que está muy bien porque al final son oportunidades que damos a los chicos de trabajar con los mejores entrenadores de porteros del país y con los mejores entrenadores de futbolistas, porque no solamente hacemos campos de porteros, sino que hacemos también campos para futbolistas, ¿no? Y tienen posibilidad de entrenar con los mejores, ¿no? Entrados del Villarreal, del Barcelona, del Tico Madrid, del Valencia, del Zaragoza... No todos los niños van a ser profesionales, pero si damos la posibilidad de que esos niños los pongas en el, lo que digo siempre, en una carretera, pues ya van haciendo, abriéndose el camino, casi 60 porteros, que se dirían pronto, 60 porteros han fichado en los mejores clubes de España, que es incluso una forma de captación para esos clubes. Al final te conviertes en un referente porque generamos pasión, generamos ilusión. Nos hemos colado en un casting de porteros y porteras. Todos quieren ser como Iker Casillas. Pienso que el Busca del Porte del Futuro fue uno de los mayores eventos que hemos hecho, ¿no? Yo tenía un sueño en ese momento, que era decir, vamos a coger un portero que era un tapado, y le llamaba tapado entre comillas, un chico que no conociese nadie, y íbamos a ponerlo en primera división, ¿no? Entonces lo primero que hice fue hablar con el Málaga, le contamos el proyecto, le encantó, y se nos ocurrió hacer un casting a 5.000 porteros por toda España, de todas las categorías y edades, y bueno, fue alucinante, ¿no? Porque llegamos a los mejores entrenadores de porteros del país, de la selección española, entrenadores del Real Madrid, de Tico Madrid, Barcelona, Valencia, los mejores, los mejores. Fue un casting buenísimo. El ganador es Guillermo Ubiérna Iñérez. Ha sido dificilísimo porque había chicos con un nivel espectacular. Y la gente no se creía que un chico que no lo conociese nadie podía fichar en dos meses en primera división, ¿no? Pues Guillermo Ubiérna, que fue el portero que ganó, pues tuvo una serie de problemas al firmar con el Málaga, pues bueno, desde que tuvo la peritonitis, cogió la enfermedad del beso, que requiere estar no sé cuántos meses en la cama sin poder levantarte para nada. De ahí salieron muchísimos porteros. De hecho, pues actualmente hay cinco porteros ya profesionales que pasaron por este evento. Uno de ellos va a jugar la Champions Asiática, lo volvemos a hacer porque nos lo han requerido varios equipos profesionales, y el contar con toda esta selección de los mejores entrenadores de porteros de España solo acaba en éxito total, ¿no? Fútbol Emotion es un nombre que reúne, pues como dice la palabra, fútbol y emoción, ¿no? Entonces es el conjunto de esas dos palabras y esas dos sensaciones hacen que reúna todo lo que ganamos antes, ¿no? Pues reunimos a los porteros, reunimos a los futbolistas, fútbol en general, entonces llega un momento que la gente te encasilla en el mundo del portero. Y por eso, pues la idea de ir modificando un poco el nombre, aunque nunca vamos a perder la esencia de los porteros, porque aquí van a tener más material que nunca o que hayan visto en otro posible competidor, y el abanico se abre tanto que por eso tenemos que derivar a un nombre nuevo y que nos va a dar, pues, un posicionamiento mundial, pues, mucho más grande, ¿no? No solamente europeo, ¿no? Tenemos un proyecto espectacular, como te decía antes, que es a nivel mundial. Tenemos un equipo fantástico de gente que nos acompaña, porque yo digo siempre que a lo mejor yo salgo en la televisión o recojo los premios o mil cosas, pero estos premios que nos dan a nivel de la mejor página web o las mejores tiendas de fútbol o los eventos, eso no es posible absolutamente si no hay un equipo de trabajo que realice todo esto, ¿no? Tenemos miles y miles de seguidores por todo el mundo y la gente, la verdad, que se va a sorprender y va a alucinar con lo que tenemos en marcha en los próximos meses y queremos seguir creciendo. Esta es nuestra pasión, esta es nuestra vida. Yo intento trasladar el mundo del fútbol a la empresa. Intento hacerlo de la mejor manera posible. Solo puede haber éxito si hay un equipo, y aquí lo hay.